Una vez un amigo me preguntó de por qué juego tanto y la razón que creí es muy sencillo, nada más. Juego tanto porque me hace sentir bien, me hace sentir feliz, me siento tranquilo y olvido todos mis problemas. Me siento tan libre de jugando, de estar de fiestas o drogándome, pero eso es lo que me hace para divertir. Es su manera de divertirse y así como yo habrá muchos otros que estarán de acuerdo conmigo. El simple hecho de jugar a algo que te causa muchas risas y también enojos, se siente genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a hablar con estas? ¿Vas a hablar con estas? ¿De las brujas? ¿De las brujas? No, la otra bruja ¿Qué brujas llamo yo de brujas? Ufff, esta gente Joder ¿No? Duas Z... ... ¿No? soit... No, no, no. Y a la de medicamento también. Porque aquí me lo quita de medio. No tanto, eh. Vale. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?